El pilates se conoce como un tipo de entrenamiento anaeróbico. Su objetivo principal es el reforzamiento muscular, contribuyendo a mejorar la flexibilidad y aumentar la fuerza. Practicar pilates debería estar dentro de tu programa de ejercicios. Si tu objetivo es tener un cuerpo fuerte y sano, es importante combinar los entrenamientos con algunos que contribuyan al alargamiento y estiramiento muscular. Existen muchos beneficios que aporta este programa. Entre ellos, mejora la flexibilidad y elasticidad del cuerpo, aumenta la agilidad de la fuerza y la destreza, corrige malos hábitos de postura, reduce y controla los dolores de espalda, ofrece un mejor autoconocimiento del cuerpo, aporta vitalidad y mejora la calidad de vida, previene y rehabilita lesiones en los músculos, ayuda a reponer tejidos musculares débiles, contribuye a tener una figura más estilizada, mejora el sistema sanguíneo, reduce estrés y tensión mediante su técnica de respiración y concentración. El pilates fue creado por el alemán Joseph Hubertus Pilates. De niño fue muy enfermo y se dedicó a estudiar el cuerpo humano con el fin de aprender a fortalecerlo mediante ejercicios. ¡Suscríbete al canal!